La Noche de las Cortes presenta... ¡Bromas graciosas! Yo les voy a enseñar las máquinas de matar. ¡Les presento acá! La primera Karaznikov en miniatura. Pillamos que pasen a los soldados. Vamos a hacer que pasen. ¡Ponju! ¡Vamos! Buenas tardes. Sirve. ¡Ponju! ¿Su nombre es soldado? Luda. Sheila. ¿Y su nombre de guerra? Luda. Sheila. ¡Shh! La Karaznikov. Estás en batalla ya. ¡Ey! ¡Ey! Hola. Mi nombre es Mariver. Y vengo de la Torreifer. ¿Mi nombre es Zampago? ¿Quieres que te ha empagué? Yo no lo veo claro, ¿eh? Claro que no lo ves claro porque todavía no eres un soldado. Te lo explico. ¡Venir! Vamos a empezar con el entregamiento militar para la guerra que se está acercando. Hay que luchar contra una cosa muy grande, invisible y necesitamos un montón de armas. Y se llama el paro universal. Hay que luchar. Hay que ser fuertes. Y yo les voy a enseñar las máquinas de matar. ¡Les presento acá! La primera Karaznikov en miniatura. Encubierta. Un tigre de bengala. Animal. Máquina. Mira cómo huele. Mira cómo camina. Mírala a los ojos. Es capaz de matarte. No es un gato, es una Karaznikov. Mírala. Mira qué suave. ¡Claro que sí! ¡Claro que suave! Porque tú lo miras y dices... ¡Ay qué suave! ¡Tócalo! Tú lo miras, dices qué suave y de repente... ¡Bam! Y te revienta. Aquí tenemos... ¡Ah! La bomba. Fátira. Fátira. Si la tocas, puedes sentir su olor. ¡Peste! ¡Peste! La sangre de los muertos es el agregado cuando tú no tienes estos... Estos son máquinas de matar, ¿eh? La sangre huele mal. ¿Tú quieres a tu país? ¿Quieres a tu familia? Yo quiero a mi familia. Por eso llevamos estas armas. Les vamos a presentar por aquí a la bomba Haggis. La bomba Haggis, que es la prima del águila Haggis. Lo que pasa es que esta transmisión encubierta viene de la CIA. ¿Gallina Haggis? ¡Mamifiéstate! Presente. A sus órdenes. Le controla un microchip de la Universidad de Houston. ¿Es una gallina? ¡No! ¡Es una gallina! ¡No! ¡Es una máquina de matar! Esto simplemente puede explotar. Y a la vez que te explota, te puede dar tortillas. Pero si muere, cumple su función y te puede saltar un carro de pollo. Perdón por mi español. Llevo mucho tiempo trabajando para otro sitio, ¿eh? Pero lo único que ha hecho es echar huevos. Ya verá. ¿Y usted huevos? ¿Y usted no tiene huevos? También. Echar los huevos que a usted le falta para tener disciplina en este campamento porque la bomba a veces va a poder explotar. ¡Toca! ¡Para! ¡Para! ¡Fuera, suédo! ¡Fuera! Cinco fracciones. ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no. ¡Cinco fracciones! ¡Vamos! ¡Manos atrás! ¡Voy a tener que sacar entonces un arma superbrata! ¡No, no, no! ¡Vamos de este sitio, anda! ¡No, no, venga usted aquí! ¡Venga usted! Ustedes han venido aquí con una función muy importante. Voy a tirar el bicho eso. Esto no es un bicho. ¡Es una demostración! Esto es la botella de agua que yo tengo cuando voy a la guerra. Yañar Explíqueme una cosa Explíqueme una cosa ¿Usted sabe cómo ha venido hasta qué? ¿Coche? En coche Nunca más volverá a usar un coche Ahora lo suyo es un tanque de guerra Usted es un soldado Y va a ser el soldado panda Tenemos aquí un montón de tipos de animales exóticos Nos faltaba un panda La elegimos a usted Dirá, ¿por qué? ¿Has visto Kung Fu Panda? ¿Cómo pelea ese suavito y gordito muñeco? ¿A quién no le puede gustar un panda? A todo el mundo ¿Usted se calla, pequeña mariposa? Usted puede ser un panda Un panda de guerra Y yo me voy a encargar de enterrarla ¿Por qué? Porque usted se puede subir a un bambú Nadie le teme un panda Nadie es capaz De sospechar de un panda Si yo quiero ir en busca del enemigo El panda es capaz de subirse al cableado de la luz ¡Y nadie sospecha de un panda! ¿Qué quiere que me mata? No, usted es un panda Y a mí me encargará yo de enterrarla Usted va a ser una mariposa Dirá, ¿por qué? Le diré, porque sí Se lo va a explicar aquí mi compañera ¿Yo una mariposa? Tiene más forma de liberarla una por el prado ese, ¿no? Pero no pasa nada Podremos hacer una regla Las mariposas son delicadas Son simples Pero la mariposa Pasa una metamorfosis Usted ahora mismo es una hoguga Viene metida en un capullo Usted es un capullo Estoy llamando capullo, sobrador Es un capullo Y nos vamos a encargar de que se convierta en la mariposa No se salga volando Va a ser aviadora Va a poder ser aviadora Y diréis, ¿contra qué? ¿Vamos a luchar? Se lo vamos a explicar en un momento Capullo, no importa a mí lo que están diciendo Estas dos locas Ya verá Pero como usted que no se puede salir de aquí Y no es capaz de rescindir un contrato Porque si no morirá toda su familia No le queda de otra que escuchárnoso Esa es la letra chica de lo que hemos firmado Evidente, gente ¡El panda está aprendiendo! Muy bien Muy bien, panda Muy bien Hazle caso a tu amiga Muy bien, panda Sí Entonces, escúchame No voy a firmar más nada esta gente Y menos sin gafas Exacto Porque no podréis volver a firmar más nada Hasta que moráis con la cega Y diréis, ¿sobre qué? Que llegue a morir No Porque usted va a ser el panda que vaya por el cabreallo Y va a aprenderlo ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Sabéis contra qué guerra vamos a luchar? Es una guerra invisible Es una guerra para que la hay que estar preparado Y ser encubiertos No podéis decir vuestro nombre No podéis decir vuestra nacionalidad Tenéis que disfrazaros Tenéis que ser otra persona Y diréis, ¿cómo? Yo soy Maribel de la Torre Eiffel Pero si quiero mirarme me puedo llamar Maricarme de Sevilla Pero eso es porque soy un agente súper Interesante Escúchenme Esta guerra es muy importante Esta guerra No se ha visto en otro ¡Eh! ¡Control! 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 ¡No tomarnos en broma! Ustedes Ustedes Van a hacer una cosa La guerra es fría La guerra tiene sangre Es transparente ¿Saben cuál es el nombre de la guerra Más letal del mundo? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Porque todavía no ha existido Porque es el momento de que va a llegar Y esta guerra Se llama La subida de pensiones ¿Sí, señores? Ustedes están aquí para combatir contra la subida de pensiones a jubilados ¿Por qué? Porque lo ha mandado al gobierno Se lo voy a explicar Ustedes van a ser simples banqueros Simples banqueros Sentados No, no falta No, no falta No, no falta Ni una mariposa metamorfosa Usted se calla Si yo digo que te caigues Tú te callas ¿Eh? Van a ser simples banqueros Van a estar sentados en las oficinas Por la mañana Stripes por la noche Y a media tarde soldados A tiempo completo ¿Por qué? Y para dormir igual No se vuelven En la guerra No se mueven ¿Tú te pueden echar una cita en el hombro? Sí ¿Verdad? Y usted en un capullo Como lo que es Entonces ¿Cómo vamos a quitarle a su vieja de pensiones a jubilados? No habiendo jubilados Es muy fácil La gente no se jubilará La gente vendrá aquí a trabajar como soldados Cobrarán por su trabajo Hasta que muera Para servir al país La bandera blanca y verde Vuélvete a siglos de guerra A quitar todas las pensiones Para arreglar toda esta tierra Las pensiones No Estoy diciendo no te enteras Que se van Ya van a gente a ver Por favor, venid Se lo voy a explotar de nuevo ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!